Es una novela verídica y absolutamente sincera que arranca diciendo que mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Y me dirijo a esas madres que no pudieron elegir su recorrido, que no pudieron ser libres en esos matrimonios de otra España complicada, gris, en los que se encontraban de pronto casadas con alguien al que apenas conocían. Por eso digo que habría sido más feliz como tantas mujeres se hubieran podido elegir y que no eligieron, que dejaron de ser mujeres y solo pasaron a ser madres, perdieron su identidad. La memoria es muy novelera, la memoria es absolutamente novelera y todo lo que recuerdas de la infancia está edulcorado, matizado, cambiado, todas las anécdotas y conectas con esa infancia que se quedó ahí, que fue más o menos dolorosa. Yo no volvería a mi infancia jamás, no la repetiría, pero nos hemos acostumbrado a hablar de la infancia como algo, algo, naif, bonito, lo es y bienaventurados los felices. Los libros son espejo y deben ser espejo. Los libros se abren como si fueran puertas a una casa, el mecanismo es el mismo que una puerta. Y me gustaría que cuando entraran todos empezaran a entender a sus familias sin juzgar y vieran que somos, no tenemos futuro y que nuestro pasado siempre es lo más importante. Ha habido algún responsable de cultura que ha resbalado muchísimo diciendo que la cultura incluso no daba trabajo. La cultura no solo da trabajo sino que es esencial, nos entretiene fundamentalmente y nos ha entretenido en tiempo complicado. La cultura nos moriremos, se morirán todos, nos moriremos y se quedará nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras obras, nuestras músicas nos mantendrá y la cultura hay que mantenerla viva, cuidarla más, ser más chauvinistas, ser más franceses porque la cultura cuando nos vayamos todos de este mundo es lo único que se queda. Se quedará este edificio, se quedará la gastronomía, se quedará la canción que permanece viva, se quedarán nuestros cuadros. La cultura no solamente es necesario que la apoyemos sino que nos cuñezcamos de ella.